Un sistema nacional de cuidados tiene que ver con fortalecer los derechos de las personas. Obviamente los grandes derechos sociales son educación, acceso a la salud, acceso a la vivienda, acceso a la alimentación, que están planteados inclusive en la redacción de los derechos, sedescientos es del hombre, de las personas de Naciones Unidas después de la Segunda Guerra Mundial. Los derechos sociales, los derechos culturales, la protección de los derechos humanos. Pero otra parte importante es que las mujeres nos hemos dedicado o nos dedicamos mucho a cuidar. Nos dedicamos a cuidar a los adultos mayores, nos dedicamos a cuidar en general, en general, hay sus excepciones, a las personas con discapacidad, recae principalmente en las mujeres el cuidado de los hijos, que no debe ser así, y hay que insistirlo, porque es un trabajo de la pareja cuando hay pareja en una familia, porque también hay familias que está la mujer sola o el hombre solo. Entonces, nuestro objetivo es fortalecer un sistema de cuidados que ayude también a las mujeres a tener autonomía económica principalmente. Entonces, nuestro objetivo es iniciar con educación inicial para jornaleras agrícolas y para mujeres de la maquila. En campaña yo inicié en Ciudad Juárez. Ciudad Juárez es un símbolo, lo dije ayer. Durante todo el periodo neoliberal se caracterizó por la profundización de las desigualdades de todo tipo en México y un modelo de desarrollo sustentado en mano de obra barata. Y particularmente la maquila, que viene desde antes del primer tratado de libre comercio, pero que se fortalece con el primer tratado, estaba sustentado en la sobreexplotación laboral de las mujeres. Y esa sobreexplotación laboral de las mujeres tuvo además vinculado que cuando tenían hijos, muchas veces mujeres solas, pues no había dónde dejarlos y todavía a la fecha hay mujeres que dejan a sus hijos solos en casa o entre ellas se ayudan. Las estancias infantiles de Calderón no solamente no resolvieron, sino que en realidad se plantearon como un negocio, no como un acceso a un derecho de las mujeres o de la infancia, sino era un negocio privado, subrogado para resolver un derecho. Entonces lo que estamos planteando es iniciar particularmente en Ciudad Juárez, por el símbolo que eso significa. El IMSS tiene una parte de lo que son las guarderías tradicionales del IMSS y nosotros queremos desarrollar otro a través del DIF, con Centros de Educación Inicial. Entonces estamos, no pueden iniciar digamos en enero porque requieren infraestructura, capacitación, formación, porque cuidar a la niñez no es algo menor y además queremos que sean centros de educación inicial también. Entonces vamos a desarrollarlo en este primer año y poco a poco se va a ir cumpliendo en el 25 y en el 26 pues se podrá desarrollar en toda su amplitud.